Te damos la bienvenida a Sevilla Informa, un podcast de Europa Press que cada día te trae la actualidad de Sevilla y su provincia. Estas son las noticias más relevantes de nuestra agencia en el día de hoy. Comenzamos un nuevo episodio de Sevilla Informa este lunes 11 de noviembre, una jornada marcada por el acuerdo firmado entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo para coordinar y reforzar el control de las viviendas de uso turístico en la capital hispalense, lo que la convierte en la primera ciudad andaluza en firmarlo, ya que este convenio de colaboración se replicará con el resto de los ayuntamientos de Andalucía. Según han señalado ambas administraciones, entre los objetivos del acuerdo está el intercambio de información, mejorando de esta forma la detección y actuación contra las viviendas que operan de manera clandestina. Por su parte, el consejero afirma que lo que se pretende es mitigar los posibles efectos no deseados de los pisos de uso turístico en aquellos municipios en los que supone un desequilibrio con el uso residencial, mientras que el alcalde hispalense destaca que Sevilla continúe siendo pionera en cuanto a la regulación de viviendas de uso turístico. Escuchamos al consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, y al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Trabajar en definitiva en favor de que la actividad turística sea percibida como una actividad positiva para la población y un poco oír de estos relatos que tratan de imponer de que la actividad turística y la vivienda turística es la fuente de todos los males. Que busca fundamentalmente avanzar en ese turismo de calidad que tanto le interesa a esta ciudad de Sevilla, de ese turismo sostenible que le interesa a esta ciudad de Sevilla y que busca también la convivencia con los vecinos de la ciudad de Sevilla. Más asuntos. En Clave Municipal hemos conocido que la Diputación ha aprobado más de un millón de euros en ayudas a 19 ayuntamientos y mancomunidades y 28 ONGs para la cofinanciación de proyectos de cooperación y ayuda humanitaria en África o Sudamérica. Y precisamente hoy también hemos sabido de la adhesión de Mairena del Aljarafe al Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal OPAEF de la Diputación, tras delegar en él la gestión, liquidación, inspección y recaudación ejecutiva del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y la potestad sancionadora en materia de tráfico, gracias al reciente acuerdo adoptado por el Ayuntamiento del Municipio, gobernado por el socialista Antonio Conde junto a Compodemos y Izquierda Unida. Mairena era el único municipio que aún no se encontraba incorporado al entreprovincial. En el Pleno Extraordinario, celebrado el pasado 4 de noviembre, el concejal de Hacienda explicaba que Soljet, la sociedad local de gestión tributaria perteneciente al Ayuntamiento de Mairena, se ve limitada por cuestiones de gestión derivadas de las competencias municipales que tiene. No obstante, el alcalde del municipio ha lanzado un mensaje de tranquilidad para los trabajadores de Soljet, ya que según sus palabras el Ayuntamiento ya ha cometido otras reordenaciones en materia de plantilla, conservando en todos los casos los puestos de empleo. Luis Rodríguez Tembleque, edil de Hacienda de Mairena del Aljarafe. Somos también el único ayuntamiento de la provincia, de los 107, que no tiene delegada alguna o todas las competencias en el OPAE, lo cual indica también la coordinación que hay a nivel provincial y la necesidad de que determinados impuestos y tasas sean gestionadas por esta sociedad, lo que permitirá que determinadas actuaciones, sobre todo en la cuestión ejecutiva, que tiene un carácter provincial... En el capítulo de sucesos, agentes del TEDAS de la Policía Nacional han retirado un proyectil de artillería hallado en un muy mal estado de conservación en una chatarrería de dos hermanas. Por su parte, la Guardia Civil ha detenido a dos personas en Montellano tras robar en un estanco usando un coche sustraído en Punta Umbría el pasado mes de agosto. Los delincuentes sustrajeron 900 euros en efectivo y más de 1.700 cajetillas de tabaco valoradas en 7.800 euros. Además del botín sustraído, los agentes hallaron en el vehículo diversos objetos que podrían vincular a los detenidos con otros robos ocurridos en las provincias de Huelva, Cádiz, Sevilla y Murcia. Escuchamos a Pedro Gil, portavoz de la Guardia Civil. La intervención de la patrulla fue posible gracias a un aviso recibido a las 4.20 de la madrugada que alertó sobre un robo en un estanco de la localidad de Montellano. Los agentes se personaron rápidamente en el lugar interceptando a un vehículo, el cual estaba emprendiendo la huida y procediendo a la detención de dos de los integrantes. Este vehículo había sido robado en Punta Umbría en agosto y fue recuperado durante la intervención. Varios apuntes más antes del cierre. Facua Sevilla ha alertado del cobro abusivo de gastos de gestión en las visitas gratuitas al Palacio de las Dueñas. El servicio de otorrinolaringología del Hospital Virgen Macarena es la primera unidad del SAT en incorporar el sistema de bucle magnético para mejorar la comunicación con las personas sordas. El bailaor y coreógrafo sevillano Israel Galván será el protagonista esta semana de la programación del Teatro Central de Sevilla, con dos propuestas escénicas. Te recordamos que puedes suscribirte y descubrir el resto de episodios de este podcast en nuestra página web entrando en europapress.es barra podcast o a través de las principales plataformas de podcasting.